Yo soy Stuart de Arcanos.com Una total reinvención. ¿De qué te hablo, Libra? Dinero, negocios, finanzas. Eso es lo que necesita tu emprendimiento para alcanzar el éxito. Porque tal y como van las cosas ahora, la verdad es que te va a tardar mucho tiempo y seguramente tampoco obtendrás el resultado esperado. Aquello que tanto sueñas, que tanto anhelas. Hay muchas cosas que es necesario completar, terminar, poner a punto. Y parte de ello tiene que ver con la gente que te acompaña en este esfuerzo, en este emprendimiento. Parece pues que el personal que trabaja en tu negocio, en tu actividad productiva, no es el más adecuado tanto en cantidad como en calidad. Tiene que realmente redefinirse todo. Y no necesariamente como la cuestión traumática de despedir, echar a la calle, a todo. No, puede que sea una redistribución. Poner a cada quien en el lugar que le corresponde, de acuerdo a su capacidad, su experiencia, su conocimiento, etc. Por ahora parece que las piezas no encajan del todo. Por supuesto no se descarta que haya también gente nueva, con una visión distinta, que aporte precisamente aquello que te falta. Que esto al final exigirá un desembolso importante de dinero, bueno, nadie dijo que sería fácil y menos aún barato. Pero en todo caso es lo que se tiene que hacer. Y cada unidad monetaria destinada a esto estará muy bien invertida. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero. Exigen mucho, pero dan poco. ¿De qué te hablo, Libra? Trabajo. Parece como que hubiera una pesada carga sobre tus hombros, como un exceso de responsabilidades, de tareas por ejecutar, muchas cosas pendientes. Y hasta puede que te recarguen cada vez más y más. Esto parece nunca parar. Y obviamente exigen pues prontitud, exactitud, precisión. Vamos, lo quieren todo. Pero no te dan los recursos suficientes como para lograr esto. Y ya viene siendo hora de que alces tu voz de protesta al respecto. Entre todas las cosas que puedas necesitar, yo lo que veo es que lo más urgente es ayuda. Más personal, de apoyo en diferentes tareas, según el volumen de la actividad, de la organización, en fin. Lo concreto es que tal como estás, no podrás cumplir. Y el problema es que esta gente, tus superiores, digamos, quienes toman las decisiones, no parecen ser lo suficientemente conscientes en cuanto a todo aquello que te están exigiendo. Como que ni siquiera piensan en esto. Bueno, pues vas a tener que hacerlos despertar, salir de este letargo indiferencia más, diría yo. Pero no simplemente como un reclamo, que no perciban como que esto es pues una pataleta, digamos. Sino una exigencia absolutamente justa, sustentada, cuantificada, que demuestre que no gastarán más, sino que invertirán en generar más productividad. Así que demuestra tu caso con toda la profundidad e inteligencia de la que siempre haces gala. ¿Quiere que le acompañes? ¿De qué te hablo? Libra, amor, solteros, aquellos que están solos, buscando pareja. Lo que esta persona quiere es, como digo, que le acompañes en una suerte de aventura. Algo que quiere hacer contigo. Porque esto le permitirá conocerte más y mejor. Es una suerte de prueba de carácter. Es una suerte de presión, no en el sentido negativo del término, sino llevarte hasta ciertos límites para saber realmente quién eres. Bueno, déjame decirte que es una forma inteligente y hasta divertida, si cabe, de tener las cosas en claro. Por lo que yo veo que no deberías negarte, no deberías evidenciar ningún tipo de rechazo frente a esto. Porque es una idea bastante interesante, bastante positiva. Más bien, si tú no demuestras entusiasmo, si no crees en esto, en primera instancia le va a ocasionar una tremenda desilusión. Y que no te quepa duda que incluso podría hasta decidir por cortar todo vínculo contigo. Y que sepas además que no es algo que acostumbre hacer. Vale decir, no es que está intentando esto con todas sus potenciales parejas. Parece que se le hubiera ocurrido de manera especial esto para aplicarlo contigo. Oye, solamente eso basta para sentirse honrados, ¿no te parece? Por lo tanto, solo di que sí. No malinterpretes las cosas. ¿De qué te hablo? Libra, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Yo veo que tu pareja va a tener una gran alegría. Se va a sentir tremendamente feliz porque va a lograr algo que es importante para su vida. Puede que en su profesión, su trabajo. Porque esto tiene que ver con algún tipo de actividad. Entonces, al no percibir de tu parte que hay esa alegría por su triunfo, por su logro, tu pareja puede sentirse tremendamente decepcionada. Yo veo de que parte de esa actitud que puedas llegar a tener tendrá que ver con ciertas presencias que no son de tu agrado. Y que, francamente, nada tienen que ver con la alegría de tu pareja. Ahí es donde viene tu mala interpretación. Tu visión errónea de las cosas. Y el problema es que esto puede causarle a tu pareja un tremendo daño emocional que le haga despertar a otro tipo de realidades que parecen estar siendo alimentadas por esa gente que no te gusta. O sea, aclarémonos. Entonces, no digo que no tengas razón en cuanto a que esas presencias no son las mejores. Pero tu pareja no parece tener mayor inclinación por esas personas que por ti. Puestos en una balanza, pues digamos que pesas más. Tienes más importancia, más relevancia en su vida. Pero, si no percibe en ti felicidad por sus logros, el fiel de esa balanza puede comenzar a inclinarse hacia el otro lado. Cosa que, obviamente, no te resultará favorable. Y eso es lo que tienes que ver. Es así como lo tienes que analizar. Es así como tienes que actuar. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior. Te espero. Imagina saber cómo les irá en cuanto a dinero, trabajo, amor, parejas, amor, solteros, la salud o cualquier tema en general. A tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu pareja, tus hijos, tus amigos, tu gato. No es broma. La casa 6 es de las mascotas. Y tú, combina 6 temas con las 12 casas de la astrología más las 3 casas del escudo geomántico. Es lo más poderoso que encontrarás en internet solo en arcanos.com.